Bueno, estamos nuevamente acá en Youtube. En esta oportunidad, rapidito voy a hacer cómo encintar a una persona, cómo protegerla de la famosa cintita colorada que todos tenemos en nuestra mano derecha. Pero, acá hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? No es cuestión de atar una cinta y nada más, si está protegido o no. Preste atención lo que usted necesita. Necesita cinta doble cero, que es la más finita, de color roja, una loción corta envidia, una estampa contra el mal de ojo, que del lado del reverso tiene relación contra la envidia y contra el mal de ojo. ¿Cómo procedemos? De la siguiente manera. Quiero aclarar que esto va en la mano derecha, mano derecha. Acá tenemos a Paula, una amiga de la casa que nos hizo el favor. Bueno, en este caso ustedes van a atar la cinta, pero van a embeber con la loción corta envidia y en cruz, en la palma de la mano, hacen tres veces la señal de la cruz. Luego se le dice a la persona que cierre la mano y que con la otra mano lea la oración de la estampa contra el mal de ojo y contra la envidia. Nosotros a la vez hacemos tres nudos, bien fuertes, bien fuertes los nudos. Luego portamos la cinta. Por seguridad es recomendable poner una botita de adhesivo instantáneo, llamado la botita acá en nuestro país, para evitar que con el roce, con el movimiento la cinta se desate. Una vez finalizado esto, ya está protegida contra la envidia y contra el mal de ojo. Dudas al respecto, como siempre yo les digo, 0221-422-2454, el celular en su defecto 15-593-3580. Estos pequeños elementos los compra en cualquier negocio de venta de artículos esotéricos. Nos vemos muy pronto. Gracias, Paula. Chao, chao.